Muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy os traigo un vídeo, ya he aprovechado, tenía algunas cosillas por ahí que enseñaros, así que aprovecho, va a ser un vídeo muy cortito, pero oye, no está nada mal, hay cosas muy guays, cosas que voy a devolver, que os voy a ser totalmente sincera, y nada, que no me voy a enrollar mucho más, os voy a dejar por aquí mi Instagram para que me vayáis a seguir, que dentro de poco hay un sorteo, así que yo de vosotros iría por allí a echar un ojo, y nada, no me enrollo, y os voy a enseñar un par de cositas que me voy a quedar, que compré el otro día en Primark, que creo que os pueden gustar mucho, en primer lugar es este ambientador de aquí, que me tiene loca, o sea, ya lo he tenido, y es que no sabéis lo bien que huele, es este de aquí, se llama Madabascan Vainilla, es de vainilla de Madabascar, en teoría, y es de vainilla con patchouli, patchouli, yo no sé lo que es el patchouli, pero huele muy bien, en teoría pone que es un difusor de estos, de palitos, que este es el que tuve yo, y que dura 8 semanas, 8 semanas no dura, dura a lo mejor un mes y medio, tranquilísimamente, que son unas 6 semanas, 2 meses no os va a durar, vale, pero un mes, mes y medio, creo que sí, y por el precio que tiene, está muy bien, porque vale 3 euros con 50, y la verdad es que no sé, me gusta un montón, a ver si os lo abro, y así os lo puedo enseñar bien, pero vaya, que creo que no tiene misterio ninguno, vienen los palitos, vale, que son estos de aquí típicos de ambientador, y después, bueno, bueno, que esto hay que tener un curso de ingeniería, casi, como un narices sacoso de allá, uy, entonces, pues tengo que romper toda la caja, que pena, mira que es bonita de la caja, ahora, sacáis esto, que es un coñazo, y luego, pues aquí abajo, tenéis lo que es el ambientador, que es este de aquí, que además es súper, súper bonito, no sé, incluso hasta es decorativo, porque es así como eso, así, no sé, es muy bonito, y tú aquí pones los palos, y esto os puede durar prácticamente un mes, un mes y medio, la verdad es que está súper, súper bien por el precio que tiene, y os lo recomiendo mucho. Me quedo esto de aquí, que son unas chanclas muy básicas, vale, que estas creo que valen como, bueno, no, si sé lo que valen, valen un euro, aquí, yo me cogí la talla L porque me gusta que las chanclas me queden muy anchas, vale, porque odio ir con el pie así, que esto se me clave, y me empiece a hacer roces, o que se me salga el pie por aquí atrás, lo odio, entonces, siempre me cojo una talla más, y no sé, la verdad es que me gustan un montón, son de color azul, un color que es muy poco sucio, así que por eso lo cogí en este, aunque tenéis un montón de colores, y las tenéis en blanco, en negro, en rosa, en verde, en azul, en azul más claro, en fin, una barbaridad de colores, lo único que, como podéis ver aquí, o sea, yo esto me di cuenta cuando llegué a casa, que dije, vaya, mmm, pero bueno, es lo que valen, así que bueno, mirad como me vino a mí esta chancla, o sea, tiene como un defecto, como si se hubiese quemado, y se hubiese quedado así la forma, pero bueno, a ver, para lo que valen, y para lo que voy a usarlas, que es para ir a la piscina y a la playa, y esto, cuando acaba verano, siempre las tiro, las acabo tirando siempre, oye, pues creo que no están nada mal, un eurito, y muy bien. Vale, después, os enseño tres cositas de Aliexpress, que voy a empezar por esto de aquí, que es una fantasía, o sea, me voy a centrar un poco, viene así en bonito, en un plástico, y es un peine, un peine, pero si sabéis de dónde es este peine, bueno, seguro que más de una ya lo sabe, es la imitación al peine de, a ver si lo podéis ver, de GHD, que de hecho ahí lo pone, pone GHD, y es tal que así, es así de estos planos, con el tacto de goma, ¿vale? porque esto es todo tacto como gomoso, pesa una pasada, o sea, esto pesa, o sea, pesa, no es de plástico baratuchi, ¿sabes? de ese que dices, esto es muy barato, no, son de estos peines que me gustan a mí, que pesan un poco, que le den bastante forma el pelo, que te ayuden a desenredar, que no sean de plástico, que te den miedo a apretar, porque se va a partir el mango, no, para nada, o sea, este está súper bien, es así, ¿vale? tiene un montonazo de púas, y es cuadrado, y ya os digo, creo que este valía como unos 4 euros y medio, 5 euros, pero es que está súper bien, a ver si encuentro el link, y os lo dejo aquí abajo, pero de verdad, es que es enorme, es súper, súper grande, pues esto ha sido un poco decepción, la verdad, un poco bastante decepción, porque para nada era lo que ponía en el anuncio, mirad cómo venía, y esto viene tal que así, yo compré unas flores como rollo margaritas, que en la foto se veían espectaculares, para poner justamente, donde veis las bolitas estas, bueno, a ver cómo lo hago, así, ¿no? Bueno, veis estas bolas que están aquí, pues he comprado como unas hojas artificiales, para envolverlas, y también poner pues esto, que era decorativo, para que se viera más bonito, ostras, fijaros esto, si parece esto, no sé ni lo que parece, o sea, horroroso, y esto, esto pegado, mirad lo que venía aquí pegado, así, no sé, creo que está súper mal, es que no sé ni cómo abrir esto, es que no sé ni si abrirlo directamente, o sea, mira esta cosa y todo, bueno, en fin, si esto viene tal que así, hola, qué tal, o sea, en teoría venían individuales, y aquí me has enviado un palo de plástico, horroroso, horroroso, bueno, a ver, supongo que esto, pues lo irás abriendo, ¿no? así, pero es que yo no he comprado un ramo, yo había comprado flores, pues, individuales, y mirad lo que me ha llegado, a ver, es que es malísimo, esto es de muy mala calidad, o sea, decirme si esto parece de verdad, me lo puedo poner hasta de corona, fijaros, mirad, pero para el pelo sirve de agalorio, vaya, pero para otra cosa, a ver, me costó un euro y algo, realmente me parece caro, para lo que me ha llegado, porque esto no vale ni 10 céntimos, os lo digo en serio, pero bueno, no está mal, ya veré dónde lo pongo, si es que lo pongo en algún lado, porque ya me vais a decir esto, no sé, bueno, no sé, es esto de aquí, las flores dan pena, básicamente dan pena, pero bueno, oye, es lo que tiene Aliexpress, vale, y después por último en Aliexpress pedí un pintaguñas, y esto ha sido un pelín más grande que una catedral, os explico la historia, vale, me compré una lámpara de polán, de estos para hacer de las uñas semipermanentes, y luego me compré el pintaguñas, vale, de la marca Rosaline, o Rosaline, que estos son muy famosos, porque son una pasada, eso sí que es verdad, o sea, el pintaguñas es increíble, pero la marca, bueno, mejor dicho, el vendedor de la luz que compré, me canceló el pedido, pues una semana antes, en teoría, de que me tenía que llegar, cuando ya había comprado, menos mal que se lo compré uno, porque iba a comprar un montón, porque eran súper baratos, pero quería probar, y se lo compré uno, pues menos mal, porque me anuló el pedido, y claro, ahora busco lámparas, y son carísimas, o sea, que valen como 6, 7, 10 euros, y tampoco sé si son buenas, si no son buenas, si me va a gustar hacérmelo en casa, así que tengo un pintaguñas, que va con luz, pero no tengo la luz, así que bueno, si algún día consigo alguna luz, o me la compro, pues al menos ya sé que tengo este, vale, es el tono número 10, y es un rojo impresionante, o sea, el color en sí, y todo, es muy bonito, a ver si os lo podéis ver, bueno, es parecido al que llevo hoy, pero más intenso, no sé, me parece súper bonito, y la verdad es que tenía muy buenas reseñas, esta marca, así que si algún día lo pruebo, ya os lo diré por mi Instagram, así que bueno, vale, esto es todo lo que me voy a quedar, que lo tenía todo aquí metido, pero ahora os voy a enseñar lo que voy a devolver hoy, porque además voy a ir hoy, así que aprovecho y os lo enseño, pues si a vosotros os gusta de aquí, tengo más cosas para devolver que yo que sé, en primer lugar, voy a devolver, esto de aquí, vale, porque me compré unos tejanos en pool, el otro día, que son muy bonitos, vale, a ver, feos no son, son así, o sea, son como pitillo, que yo ya no llevo pitillo, pero tenía ganas de comprarme unos, tienen así como el bajo roto, son de nueva temporada, tienen así como la parte de atrás desteñida, y nada, son muy de tiro alto, o sea, lo que tienen es que el tiro es súper alto, empieza aquí abajo, y es, bueno, ya os digo, todo esto es tiro para arriba, valían 19,99, pero son muy incómodos, o sea, es que son muy incómodos, luego me los probé en casa, porque allí no me los pude probar, y son muy tiesos, son muy incómodos, y la verdad es que no me quiero gastar 20 euros para tener un tejano que no me voy a poner, así que los voy a devolver hoy, con mucha pena, porque son muy bonitos, pero no me los voy a poner, pero no me los voy a poner, ¿qué más? ¿qué más? vale, esto es de H&M, no sé en qué mundo vivo, porque me compré esta camiseta, pero llegué a casa, me la probé, y era demasiado, era demasiado, ¿vale? me gustó mucho, porque la he visto muchísimo, y es esta camiseta de aquí, de Justin Bieber, ¿vale? que sacó una colaboración con H&M hace muchísimo, me la compré rebajada con, creo que costaba, sí, mirad, valía 7,99, y a ver, que no está mal, no es fea ni nada, pero, demasiado, demasiado, creo que no me la voy a poner, porque el estampado lo veo demasiado grande, pensaba que quedaría más disimulado, pero no, no me acaba de convencer, no queda como yo esperaba, así que, la devuelvo, no sé, a mucha gente puede que le guste esta camiseta, a mí no me ha gustado mucho, Primark, también me compré un par de cosas, pero las voy a devolver, porque no me acaban de convencer, en primer lugar, me compré estos pantalones cortos, ¿vale? que son muy chulos, son blanquitos, así, muy guays, súper baratos, valen 13 euros estos pantalones, y la verdad es que están bastante conseguidos, o sea, las cosas como son, quedan muy bonitos, tienen además los detalles como si fueran unos levis, porque los levis, las tachuelitas que tienen son de este color, así que, a ver, son muy bonitos, pero son muy transparentes, o sea, extremadamente transparentes, extremadamente, extremadamente, o sea, de verdad, súper transparentes, así que, no me los voy a poner, así que los voy a devolver, y si eso, me cogería unos más oscuros, o negros, no sé, porque, o sea, como quedan, quedan muy bonitos, pero, demasiado, y después, este, que, este, en verdad, es un cambio, pero de talla, porque me ha encantado, como queda, y es este de aquí, que es de esta tela, súper, súper finita, nada, o sea, a ver, que tiene un bolsillito, así con el funcido arriba, y, bueno, acaba así, como con un dobladito, pero son súper, súper cómodos, porque la tela es súper fresquita, lo único que noto, que me queda muy apretado, y me gusta que queden más, y nada, este valía 8 euros, o sea, por eso digo que está súper, súper bien de precio, pero, me cogeré otra talla más grande, y hasta aquí el vídeo de hoy, ha sido un vídeo muy cortito, espero que os haya gustado, mucho, 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 darle un buen like, suscribiros, y nos vemos en el próximo, y nos vemos en el próximo.